¡Adiós! La londrina emigró, presagiando el final Qué triste luce todo sin ti Los mares en las playas se van Se tienen los colores de gris Hoy todo es unidad No sé si pueda verte después No sé que mi vida será Si de él no será así de ti ser Que no me ha logrado ya Y hoy quiero saborear mi dolor No, sin compasión y piedad La historia de ese amor se escribió Para la eternidad Qué triste Y sé que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabe que pensando en tu amor En tu amor No he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Vivo! 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 Hoy quiero saborear mi dolor Y tu compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor Por este amor he podido ayudar Me a vivir He podido ayudar Me a vivir He podido ayudarme a vivir Me a vivir Me a vivir Gracias por ver el video